Yo me quedo con Arca perfecta Usted va con Chivas, ¿no? Yo voy con Chivas, yo voy con Chivas Exacto, Jaime va con Chivas, yo voy con la Franja Ahí te encargo, Jaime, por favor, no me excepciones Vamos a tratar Voy a tener que jugar como el Arcamón, todos atrás, más o menos No, se tira atrás, el Arcamón se tira atrás Sí, y mira, todos atrás y así, contragolpe, ¿vio? Ahí yo contabó ¡Epafado, señor! ¡Falta sobre todo el sargento! ¡Amonéstalo! ¡Amonéstalo, hombre! ¡No, pero en el full manchado! Esto se me hace algo real Y luego ayudándole a Chivas Esto se me hace algo real Mira, mira ¡No! ¡No, no, no! ¡Epafado! ¡Una batida! ¡No! A ver, muchachos, salgan Oportunidad, ojo, ojo ¡Ojo! ¡Les dije que salga, nadie! ¡Ay! ¡Cerca! Vamos, Jaime, aplícate El Vizurda Aristegueta El vikingo Aristegueta El vikingo, señor Con el chicote, con el chicote Por lo menos con Puebla Porque con Venezuela no puede ser nada Sin albur Sin albur El chicote Sin albur ¡Epa! ¡Golazo! ¡Oh! ¡Qué lindo gol, eh! ¡Qué lindo gol! ¿Quién lo metió? Lo metió Molina ¿Quién lo metió? Saldívar, ¿no? Muy bien, no está Muy bien, hombre Ahí vamos Mira Mira, a ver Déjala Mira la definición Mira la definición Voy a tener que Ahora otra vez Ahora otra vez Ahora otra vez Tengo que salir al frente Nunca vi uno así, eh Chivas este año No, ¿verdad? Claro La verdad que no La verdad que no La verdad que no Para entrenador de la Chivas La manufactura Excelente Le digo que son mejores estos partidos Si usted no me cree, Gare Pero bueno Acá sí juega bien Chivas Bueno, vamos La tiene de buen ¿Cómo ven este partido, Pulpo? ¿Si le crees que Chivas? Pues Pues La verdad La verdad, John Este Si Chivas termina jugando Si Chivas termina Si juega como Como en algún par de partidos Que vi Que me gustaron mucho Este Tiene chance Pero en el 97 Pero en el 97 Pero en el 97 Pero en el 97 Gracias Uno contra todo Dessa Y el otro contra el Morelia Igual es el Cuando estaba el gusano Un ápoles al frente Gracias Gracias por responderme Oye, ¿cuándo? ¿Cuándo? Aquí contra el Paz Tuvieron uno ¡Oh! 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 ¡Dale! ¡Dominada! ¡Oh! ¡Qué atajada! ¡Oh! ¡Es cerca! ¡Qué bien! ¡Qué bien Silva! No, la va que este Puebla, señor Laguna No trae nada Pero nada, señor Laguna El Puebla ¿No será usted, señor Trujillo? No, no, no Pues yo intento, señor Laguna Pero yo Mi trabajo termina Donde empieza la línea de calcio Ese Sánchez Ese Sánchez es el primer uno Mira, 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 mira No, no, no Vamos, vamos, vamos De regreso No, no, no No tan grande Tranquilo Es que me confundí Yo generalmente Pero ya, pero ya, oye, qué bien Mira el nene Beltrán Qué, qué, qué bien recupera Tírales ¡Qué buena! ¡Golazo! 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 Oiga, pero déjenme ver la repetición Hombre, déjenme ver los goles A veces parece que Chivas juega con 9 ¡Ay, nomás! No me deja ver la repetición, señor Jota Yo no le apreté Le apretaron allá, señor Sí, empecé demasiado Es que la verdad no ¿Cuántas personas le aprietan? No estoy ni adepto yo con los controles todavía No veo, señor Laguna La vaquesa Este horario no me viene bien, señor Laguna No veo bien No, es verdad Es verdad, muy temprano Aguas para la franja Muy temprano No se olviden que este fin de semana Santos-Sanluís En exclusiva por Fox Deportes En la punta para arriba Por Fox Deportes ¿Qué pasó? ¿Se acabó? Venga, señor No, falta todavía 10 minutos ¿Va a hacer pausa? ¿Va a hacer pausa o qué? No, 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 no Pensé que se iban a hidratar Pensé que se iban a hidratar Pero estos no se hidratan Juevele Acá, ojo ¡Uy, qué mal! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Vamos! No fuera el lugar No, no fuera el lugar No fuera el lugar No fuera el lugar No fuera el lugar Me agrandé, me agrandé Me agrandé ¿Qué pasa? ¿Por qué le por qué? Ya están haciendo tiempo Ya empezó a hacer tiempo Ya empezaron a hacer tiempo Los de la chiva Recuerdo un amigo que cuando iba a perder, apagaba el aparato, ¿eh? Sí, es verdad. Jueguele. Es verdad, chico. ¿Ahora para dónde? Tíralo a la larga. Eso. Otra vez. Dale, corre, corre. ¡Alexi! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Qué bien allá Silva! Tírala a Silva, ¿eh? Para salir de este lado. Que se metió uno en esta... ¿Le gusta Silva? No me ha dicho... Ya se va a acabar el programa y no me ha dicho que... No le gusta, señor. ¡No le gusta llegar! ¡Oh, oh! ¡Ojo! ¡Oh, en la cara! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué golazo! No puede ser. La falló, Juan, golazo, señor León. ¿Quién fue? ¿Está vos? No le estoy yo en la fiesta porque luego no había que pillo. Le dio en la cara y luego... ¡Qué buena! En el rostro no, Agudinho, hombre. Ahí está, señor León. Ahí está, ya, pues. ¡Qué golazo! En el rostro, en el rostro no. Pero la falló, la falló muy feo, ¿eh? La primera. Estamos en el Guadalajara. No me gusta esa sombra. ¡Oh! ¡Oh! No le gusta que esa sombra. Se viene otra vez a Aldíbar, ¿eh? Se me hace que se me quedó trabado. Se me quedó trabado a mí el X. Creo que le oprimí de más, ¿no? Le oprimí de más al control. Medio tiempo, señor León. Medio tiempo, se acabó. Sí, a mí tampoco me gusta la sombra. Tengo que jugar con lente oscuro, señor León, porque no veo bien, ¿no? Sí, está difícil, se pierde mucho. Este es el estadio de Chivas. Así vamos, no te preocupes. Los mismos 22, ¿no? Vamos a ver. Va a ser campeón. Venga, venga, señor Laguna, démosle, 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 démosle. La gente quiere ver espectáculos en Laguna, aquí. Así es, vamos, 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 para amenizarles. Dale nomás. Para que se pasen un lindo momento. ¿Qué pasó con Gudiño? Mira a Gudiño presionando alto. Está loco Gudiño, ¿no? Está loco Gudiño, señor León. Está loco Gudiño, señor León. Las cosas, cualquier cosa. Es lo bonito de esto. Bueno, y honestamente, Mariano, ¿tú a quién ves avanzando esta llave? Oxain. ¡Fuera el lugar! Claro. Yo la verdad creo que Chivas tiene mucho chance, ¿eh? Yo sí creo que Chivas tiene mucho chance. Creo que Puebla va a jugar al contragolpe. Creo que Puebla lo tiene bien armado al contragolpe. Pero Chivas tiene buenos jugadores. A mí me gusta Chivas en Laguna. Pero que jueguen con un 9. Porque la verdad que eso de un 9 no me convence mucho. Bueno, pero mejor que la defensa sí esté bien parada, ¿no? Como en ese último gol que me hiciste, Mariano. Tienes a Gudiño también jugando delantero. ¡Ay! ¡La defensa! ¡Alisteyeta! Le dio frío, ¿eh? Era para que la rematara él. Se volvió loco. ¿Por qué no la terminó el Vasco? Porque es el vikingo. Otra vez. El vikingo es medio malo, señor León. Se me agranda la defensa. Se me agranda la defensa. Se me agranda la defensa. Son muy malos. Dos a dos. Son muy malos, señor Laguna. Son muy malos, señor Laguna. Pero los del Puebla, señor Laguna. La defensa ahora sí. Estás viendo y no la es. Para llorar, no sin llorar. Pero para llorar. Ahora me voy a tirar. Quítese los lentes, señor Mota. Sí, sí, la verdad no. Todos atrás, Mota. Todos atrás, Mota. Una hora de fútbol. Una hora de fútbol. Pueguele. Acá en el estadio de Chivas. Tiki-Taka. Eso. No veo acá, hombre. No veo dónde está el balón. No se ve, le digo que es un desorden, ¿eh? Ya se quitó las franjas, las gafas de Jaime Mota, nuestro amigo James Weed. Acá está Saldívar. Cabeza. Final. Es el programa que más partidos hemos tenido a los palos, ¿eh? Más partidos, cuidado. Otro. Otro brazo. Ahí está. No veo. Ahí está. No vi nada, señor. No vi nada, señor. No vi nada. No vi nada. Bien, bien. Nada, nada. No vi nada. No vi ni el gol. No vi ni quien marcaba, señor. No, no, no. Nada que te... Mira, 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 mira. Nada. No voy a tocar nada, ¿eh? Déjame ver el gol porque no lo vi, la va. Puro chivar, hermano. Esta sí noticia, lo vi. Claro. La va, no vi nada. Venga, venga, señor Laguna. Todos a atacar. Vámonos. Hay tiempo, hay tiempo, ¿eh? Hay tiempo. No está muerto el que pelea. No, si hay mucho tiempo. Apenas vamos a cruzar la mitad del segundo tiempo. Acá viene Puebla. Y si sale un... Y si sale alguien... Álgarez. Oxay. Ojo. Oxay. Ojo, golazo. Golazo. Fuera lugar, fuera lugar. Oxay, Oxay. No. Hora de lugar, señor Laguna. Acá sí hay bar. Acá sí hay bar. No como en otros lados, señor Laguna. ¿De cuál? Muy bien. Este va también, que es el 2 por 1. Tocala. ¿Ustedes creen que pueda terminar así este partido? Así un 3 a 2, más o menos. No, yo no creo. Son muchos goles. Yo creo que Puebla... Yo creo que Puebla se va a encerrar, señor Laguna. Un 2 a 1. Y Chivas no hace gol. Le cuesta trabajo hacer goles a Chivas. Ay, te dijo que pide peca. Oh, bueno. Oh, no. Doble. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Así. Ay, ya se le fue. ¿Se le fue, Álvarez? Sí, al vikingo, ¿no? Al vikingo, señor Laguna. ¿Otra vez? ¿Sabes qué me preocupa más? Si no atacan a Chivas, ¿eh? Si se mete atrás Puebla, se me hace que va a ser más complicado para Chivas. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo también, yo también creo eso. Yo también creo. Pero bueno. Va a haber que ver. Sí, señor. Repechaje. Y digo que está defensa. ¡Pero señores, lleguen por favor! ¿Cuántos tiros a los palos llevamos en 4 o 5, creo? El récord. Tengo una suerte. El récord de él. Mercelit. Yo nada más cambio de jugadores en defensa y ninguno llega. Pero tienes perdidos ahí al Tiva y al... Ay, Dios mío. Oye, pero qué mal Chivas, ¿eh? Qué mal Chivas. No, no, no. Por fin una secuencia de Guadalajara. Acá viene el rebaño, hasta ahí nada más. La pierde fácil con Chava Reyes. Ahora sí ya se ve que... Ale Reyes. Estoy empezando a jugar. Dale, Mota. ¡Ojo! Aquí donde me pierdo yo con el reflejo. Se está acabando el partido. Y yo tan... 3 a 2 Chivas. No veo, señor. Y el catenacho... No, yo tampoco, yo tampoco. Ay, ay, ay. Tírese atrás, eh. Y el pollo se está barriendo allá atrás. ¿No te digo? Tírese atrás, Mota. No hay fuera de lugar. No hay fuera de lugar. No hay fuera de lugar. ¡Ay, Dios mío! ¡Otro palo! ¡Otro vez! ¡Otro es cabaleón! ¡No puede ser! Es mi mejor defensa. Siempre es mi mejor defensa. Los postes han sido mi mejor defensa. Señor Laguna, saca que Aristeguieta. Ah, que si quiere ganar ya. Dios mío. Mira, Maldiño. Espale, espale. Se acabó. Se acabó. Ya ven su Chivas. Muy bien, muy bien. ¡Avanzó Chivas! Así se van a dar, señor Laguna, eh. A ver. Muy bien. El único... Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos invictos. El único, señor Laguna... Muy bien, muy bien. La verdad que está quedando muy mal parado el rodo, eh. Ahora que venga el rodo, creo que va a tener que ir a la baja, señor Laguna. Dale más vacaciones, ¿no? Que me está gustando, Mariano. Claro. No podemos extender las vacaciones unos dos años. Dicen que anda en África y lo andan buscando. Que anda en África y lo andan buscando, dicen por ahí. No podemos extender las vacaciones. No podemos extender las vacaciones. No podemos extender las vacaciones.